Hola chicos y chicas, yo soy Akami. Esta vez también os vuelvo a llevar conmigo a una cosa especial fuera de mi casa. Y es que Nori y yo vamos a ir a una conferencia que está organizada gracias a Fundación Japón y Casa Asia, que es donde yo estudio japonés, bueno, donde llevo estudiando japonés ya dos años, este es el tercero ya. Y pues es una conferencia sobre un chico que se llama Ken Nimura, que es un madrileño que vive en Japón y que trabaja dibujando mangas y va a comparar los trabajos... Vale, ese no es mi voz. Y va a comparar pues lo que es trabajar en eso mismo, tanto las diferencias en trabajar en eso, en España y en Japón. No sé si me dejarán grabar dentro de la conferencia o podré grabar un poquito aunque sea, pero si no, de todas formas, luego después os contaremos lo que nos ha parecido y de qué ha ido al final. Así que... ¡Chachi! Hola. Bueno, ya estamos en el centro y está lloviendo bastante. Bueno, que de hecho nos hemos calado un poquito, ¿a que sí? Sí, porque eres muy lista. Sí, es que no me acordaba de que llevaba paraguas, ¿vale? Y pues nada, eso que ya vamos para el sitio que es justo donde yo doy clase, así que mola porque por fin vas a venir a donde doy clase. Bueno, pues nada, no, aquí no se puede pasar por Madrid, de verdad. Bueno, en fin, que ya vamos a entrar. ¡Gracias! y este cómic, Soy una Mata Gigante, publicado en España por Norma Editorial, surgió de una de esas, de un encuentro casual en Getsch. Sí, y aparte eso que yo conocía ya el trabajo de Joe Kelly, pero soy muy malo con los nombres, entonces cuando estaba sentado al lado de él, estuve charlando con él y estaba viendo el nombre, me suena, pero bueno, pues tal. Y al volver a casa, bueno, me miro los cómics y digo, el autógrafo de Steve Pan, que va a ser que me encantaba. Y yo planteo, si no le he pedido un autógrafo. Y luego me contactó y tal y tal. Y bueno, ahora que lo pienso, no me en general nunca me ha firmado Steve Pan, pero bueno, esto ya se lo he pedido en alguna ocasión, pero era un tío que me encantaba lo que hacía, que las miraba un montón, pero no me... Lo que pasa es que creo que te das cuenta cuando ya se ha ido. Vaya, Japón tiene una demografía decreciente, que sabe lo que pasa en España. En el caso de Japón lo único es que el descenso va a ser más radical a todos los años. No me acuerdo cuál era la estadística, pero decían, no me acuerdo, no. Bueno, en 2060, pues a lo mejor se produce la población de un tercio o de más. ¿Qué quiere decir eso incluso ahora mismo? Que hay menos niños, simplemente. Entonces, todas las revistas que son en Jam, Colo Colo Comi, y todas estas revistas infantiles, los picos de ventas coinciden exactamente con los picos de población infantil. Otra cosa, por ahí veo una persona grabando, pero no, lo voy a decir igual. Muchas de las revistas que en teoría son para chavales, son en Jam, se supone que es como para adolescentes y tal, ahora los lectores son más mayores que adolescentes. Sí, pero claro, la paradoja es que en teoría hay revistas para otro tipo de franjas de edades y la franja de los chavales se está quedando en los mismos lectores, pero son tres constantes más mayores. ¿Qué es lo que están viendo los chavales ahora mismo? Webcomic.com. Eso es lo que se lee más. Hay mucho webcomic allí. Sí. Porque muchas veces la sensación que nos da aquí, cuando hablamos con editores en España que intentan licenciar manga, es mucha repitencia por parte de los historiadores japoneses, japonesas, a licenciar y a publicar de alguna manera digital. Aquí el que era aquí webcomic lo que todavía fue un poco... No podemos controlar, no podemos tener control sobre cuántas copias se editan y se venden, no quiero que lo hagáis. Ya, lo que es que los webcomics allí han surgido pareces historiadores que hacen solamente webcomic. Entonces el modelo, no sé si se basará en publicidad o no sé cómo, pero en general van a parte. Y también creo recordar que hay autores que han roto un poco con este pensamiento un poco más tradicional. Quiero recordar que el autor de... Sí, el de Cielo Tublatja. Cielo Tublatja y el de... no se llama hasta ahora el Natsune que era... no me acuerdo. Se editó aquí en España. Que también lo rompió un poco, se llevó su obra de la editorial y empezó a editarlo también de manera digital. Hay algunos autores de renombre que han roto también un poco esa lanza por el webcomic y por tener yo el control de mi obra. Entonces por ahí consaciendo estos documentos del webcomic, ¿no? Sí, pero yo creo que es siempre como... o sea, que es la categoría que se llama millenia, puede ser. O sea, como se arrolla como nativo digital y demás, es como ya una lógica, una manera de pensar diferente. Entonces toda la gente que a lo mejor ve veinte en la ventana para abajo, están acostumbrados a trabajar en digital, publicando un webcomic. Y en muchas casas como además es una generación ya post-crisis, pues tiene una manera muy diferente de pensar. Bueno, pues acabamos de salir de la charla. Han empezado un poco tarde, que sí. Y han tardado no sé qué horas. Cerca de las nueve. Las nueve menos diez. Ah, pues eso, pues dos horas de charla casi. Dos horas de ramen para abajo, básicamente, porque el otro no ha hablado, tío. Sí, ha ido a este... Estoy muy indignado, aquí está, me cago de la noche. Tío, no se ha callado. Tío, mi canal es para indignarte. Sí, mi canal es para que yo me indigne. ¿El tuyo? ¿El tuyo? ¿El tuyo? Mira, eh, te voy a dejar que ando nada. No se ha callado, tío, el de ramen para dos. No ha callado en todo el... O sea, hacía preguntas, vale, que sois colegas, tal, pero no sé. No me ha gustado. Ya, es que, a ver, vamos a ver, a mí sí que me ha gustado, ¿vale?, porque se veía en plan colegueo y eso, pero sí que es verdad que el pavo era de ramen para dos. Era como muy insistente, ¿no?, en algunas cosas. O sea, ahí era como todo el rato el chico intentaba contestar y el pavo este le intentaba dirigir la conversación por otro lado, ¿sabes? Y el chico al final solo quería contestar, ¿sabes? Y así como, ¿por qué no me dejas contestar a la pregunta? Pero, ojo, a mí sí que me ha gustado, me ha parecido muy interesante, pero desde su parte personal, porque... Bueno, y hablando de su experiencia y todo eso, y la verdad es que a mí me sonaba muchísimo el nombre de Ken Nimura, pero no sabía de qué, y cuando han sacado una de sus obras ha sido como, vale, es que ya sé de qué lo conozco y es de uno que salió hace, ¿cuántos años han dicho? Tres años, ¿no?, o cosas así. Yo que sé, que de esto típico que yo lo he visto varias veces y que he cogido el manga y he dicho, ¿qué hago? ¿Me lo compro? ¿No me lo compro? ¿Me lo compro? ¿Me lo compro? ¿No me lo compro? No lo apunté y no me lo he comprado, pero vamos a ir ahora a la FNAX, supuestamente, ¿a que sí? Sí. Para comprarnos, pues, alguno de sus libros. Y se acaba de pasar un señor porque se creía que estaba grabando para adelante, pero no, estoy grabándome a mí. Me ha pasado lo mismo en mi barrio, en mi barrio me ha quedado uno mirando ahí en plan, ¿qué coño está haciendo? Y, pues, nada, eso, ahora iremos a la FNAX a ver si encontramos algo de este hombre. Bueno, el libro ese, eso me interesa. Sí, bueno, claro, el de una mata gigante, historia de una mata gigante o algo así. Soy una mata gigante. Eso, soy una mata gigante. Si no, pues, a lo mejor me compro que el caso, ¿eh? No te digo yo que... Y, no sé, a mí la verdad es que sí que me ha gustado, además. Me ha molado mucho, ¿no? En plan, el chico que fuese como, no, si yo justo acabe la carrera, luego ya me fui a Japón y ya ahí con el trabajo y tal. Y es como, tío, yo también quiero eso, ¿sabes? O sea, yo también quiero vivir en Japón y trabajar allí. Y es como, una inspiración de que sí, se puede conseguir, chicos. Yo lo voy a conseguir. Si no es vivir, por lo menos estar allí una temporada viviendo, eso sí que lo voy a hacer de fijo. Y ya está. Ya está. Ya está. A ver, ¿qué digo ahora sin vlogvídeos? Digo que sí. Jo, ¿eh? ¿No te lo ves? Sí, pero no me acuerdo que lo digas. ¿Eres un hater de la vida? No. Casi lo mismo que digo en 24 vlogs. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Sí. Y suscríbete para ver más vídeos parecidos a este. ¡Yamatane!